Hola a todos, soy Carlos Ultrarran, estoy en el showroom de Olive y os quiero presentar el último frontal que ha sacado Olive, el H37. Hace no mucho, en otro vídeo estuvimos presentando el H27 que es como digamos el hermano pequeño de este frontal y este ya nos metemos con cosas serias. Si os fijáis en el tamaño de la batería nos podemos dar cuenta que esto es un LED ya más importante con una potencia superior. Aquí llegamos a los 2500 lúmenes, lo que nos da una profundidad de iluminación de 220 metros. Es impresionante y además eso solo en 430 gramos, lo cual lo hace muy muy llevadero. La batería esta está pensada para llevar más bien en el cinturón y si la lleváis en un sitio que está a lo mejor más lejos o es más incómodo, incluso en la mochila, tenéis un cable porque esto se desconecta y tenéis un cablecito que os viene en la caja y se puede poner aparte para que llegue a la mochila y podéis guardar la batería donde queráis, no hay ningún problema. En cuanto al funcionamiento, tiene igual que su hermana pequeña, tiene tres posiciones. Tiene el LED de inundación que vamos a encenderlo. Bueno, este es el mixto que como veis es impresionante. Tenemos, le damos un clic y nos sale el LED de inundación, le damos otro clic y nos sale el LED de profundidad que serían digamos las cortas, las largas y las combinadas. Con esto lo que tenéis es la posibilidad de gestionar la iluminación según lo que necesitéis y es muy muy cómodo y además todo ello va controlado con un dimmer. Es decir, que no es saltos en los que haya que ir pasando de X lúmenes a X lúmenes, sino que vosotros controláis la potencia que queréis utilizar. Toda esta potencia que vosotros podéis utilizar os puede llegar, si lo utilizáis en niveles bajos, hasta 80 horas de iluminación, lo cual desde luego es súper, súper amplio para la actividad que necesitéis. Así que, oye, H37 que además viene, por cierto, controlado todo con un relojito que os viene dentro de la caja. Entonces, con este reloj le podéis controlar los modos de iluminación simplemente pulsando la muñeca. Entonces, si tenéis ahí que el botón está en la cabeza y no es cómodo de encontrar o lo que sea, o estáis en una posición, yo que sé, en alguna actividad que no es fácil de acceder, con el botón de la muñeca es súper cómodo y podéis cambiar el modo de iluminación. Oye, H37, por lo menos echarle un ojo que de verdad os va a impresionar.